Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien, yo estoy bien pero todavía un poquillo resfriada, lo digo por si me veis la voz que a veces se me entrecorta o como que se me tapa la nariz y hablo un poco así, es que estoy todavía un poco, un poquillo resfriada, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos ¿Qué os traigo para hoy? ¿Veis? Ya empezamos Os traigo un poco el capítulo final de las cositas que me propuse terminar y os hago un poquito recuento de lo que sí que pude terminar, de lo que no si me ha parecido un reto fácil, difícil, bueno os adelanto ya que me ha parecido súper difícil, es un reto para terminar cosas que yo creo que me pillo un poco de novata, bueno para empezar es que tienes que estar súper motivado a ello, en plan venga pues me pongo tantos productos, los termino pero aparte creo que hay que ser más inteligente a la hora de elegir los productos, yo me puse muchos dentro de una categoría o productos muy grandes, entonces con algunos como que me aburrí un poco, en mitad de ellos también perdón, por ejemplo para las cositas de cuidado facial, mascarilla, todas estas cosas que me propuse terminar, ¿no? las de L'Oreal y tal, no he terminado ninguna, pero es que también tiene una explicación en mitad de todo este reto me ofrecieron colaboraciones de Gestyle, bueno y cosas del evento que aún tenía por probar muchas cosas de cuidado facial, entonces se fueron quedando un poco atrás, es un poco sin querer yo, ¿no? pero tenía que probar las cosas nuevas por haceros reseñas, por temas colaboraciones y tal entonces hay cosas como que se quedaron atrás y temas maquillaje, bueno pues hay cosas con las que sí he podido y cosas con las que no cositas de cuidado con las que sí pude, por ejemplo la manteca esta corporal es que tiré el envase la manteca corporal de coco de Lidl, esa me la pude terminar también esta prebase de aquí de Primark, esta que es como una prebase en tipo agua esta me la pude terminar también, la utilizaba antes de maquillarme, después por ejemplo estas cositas pues sí son fáciles de terminar, yo ya digo que creo que también el truco está en ponerte cosas que no sean muy grandes, jolín perdón, que intento hablar y no puedo, se me tapa la nariz creo eso, que me metí por ejemplo en correctores, correctores de ojos, o sea de ojos, de ojeras no he terminado ni uno, ¿por qué? porque me puse tres o cuatro y me tenía que haber puesto uno que estuviera ya medio terminar, ¿no? como ya por decir, venga me motivo ya para lo que queda lo termino pero me puse mucho, no sabía cuál abarcar, lo mismo en mitad probé otro, tal y cual hay cosas que no, como que perdí un poco la motivación pero por ejemplo otra sí que pude terminar, ya os digo terminé esta prebase de Primark, la base de Revlon la terminé enterita, no sé si lo veis ahí la base de Revlon está finiquita, se me rompió y todo, hasta la tapa, ¿veis? está totalmente vacía y esta base de Revlon me gusta muchísimo, la Revlon Color Stay es de mis bases favoritas eso sí, yo soy más de la versión piel normal seca, esta versión para piel mixta grasa me gusta por sí sola me gusta, pero ¿sabéis qué me pasó con esta base? por cierto, yo la tengo en el tono 340 y era mi tono exacto ahora mismo en invierno, digamos bueno, cuando no me da el sol, ¿no? así mucho esta base lo que me pasó es que claro, por terminarla, pues la utilizaba diario diario, 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 hasta que se me terminó entonces ¿qué pasa? al ser una base como muy matificante, un poquito seca sí, dura mucho, cubre súper bien y todo esto, pero al utilizarla muchos días seguidos, como que la piel se me tendió a resecar un poco entonces es verdad que también la tuve que ir espaciando con otra, ¿no? o mezclándola lo que hacía más lento, el que se gastara entonces bueno, pero al final ya os digo que está enterita, rebañada y todo así que esta base me ha gustado mucho es verdad que me gusta más la versión para piel en mixta grasa mezclada con otra o no todos, todos los días seguidos, pero bueno, que me ha gustado mucho la he disfrutado, de hecho tengo un par de ellas más por ahí, ¿eh? ¿qué más he terminado? bueno, máscara de pestañas, por ejemplo, lo que os digo esto sí es muy inteligente ponérselo en los retos porque estas máscaras de pestañas mini se terminan muy rápido estas son de Benefit, tanto la Bad Girl como la Day Are Real estas máscaras de pestañas las termina además prontito en el reto creo que en la primera actualización o así ya os comenté que la había terminado estas máscaras me gustan muchísimo yo las consigo en estas mini tallas yo nunca he ido a comprarme una mini talla pero sé que las venden en Sephora a 12 euros o una cosa así aún siendo pequeñitas son caras pero estás pendiente porque cada cierto mes y así la revista Glamour trae estas mini tallas así que yo las tenía por ahí y ya cuando empecé el reto estaban como a la mitad, ¿no? entonces me fue muy fácil terminarla así que con esto también pude ¿qué más? ¡ah! esta prebase lo mismo esta prebase de sombra yo ya sabía que le quedaba poquito digo, la meto en el reto y ya como que me quito un cacharro porque es que además tengo otra está totalmente vacía esta prebase la utilicé un montón cada vez que me maquillaba desde que estaba el reto y prebase es otra cosa que es que no tiro mucho de ella últimamente yo me acuerdo que cuando empecé por estos mundos de YouTube a ver vídeos y tal prebase de sombra si no tenías una prebase de sombra no era nada ni nadie en el mundo beauty, ¿no? porque era como muy necesario y yo tengo que reconocer que es que antes me hacía falta no era solo por el la moda de que una prebase de sombra es que me hacía falta yo tenía el párpado mucho más graso o yo no sé qué pero a mí ahora las sombras no me hacen tanto pliegue si no utilizo si no utilizo prebase ahora sí tengo que utilizar el corrector pero yo me acuerdo de más jovencita que yo incluso me ponía el corrector y no me duraba y últimamente sí yo creo que no es tanto que mi párpado haya cambiado sino que los correctores ahora son más buenos que cuando yo empecé a maquillarme antes sería muy graso o algo y cuando lo quería utilizar de prebase nada entonces por eso echaba mano de prebase y prebase de sombra y me iba muy muy bien esta por ejemplo de Catrice que creo que ya no se vende tal como así en este formato pero tengo otra además es que tengo otra me gusta muchísimo me funciona genial es verdad que esta no te unifica el tono del párpado era como ¿veis? como semi-transparente pero tú después te podías poner una sombra tono piel y eso y la sombra aguantaba un montón pero un producto que se me olvida últimamente utilizar y tengo unas cuantas bastantes prebases por gastar me las sacaré me obligaré a utilizarlas porque yo digo que últimamente con el corrector que use en la ojera y un poquito de polvo tengo bastante antes no me pasaba eso pero ahora sí ¿qué más cosas terminé? lápices de ojo este de NYX el Wonder Pencil se me va la voz el Wonder Pencil este de aquí lo terminé ya está muy chiquitillo mira eso lo podría aprovechar pero es que ya paso me aburrí de él esto me ha pasado lo mismo al principio de los tiempos me encantaba este lápiz de ojo o sea para la línea del agua ¿no? porque te da así como un tono crema entonces te hace el ojo como más despierto y hace su función muy bien pero recién puesto es verdad que esto se va enseguida yo creo que antes me parecía muy bueno porque no lo había comparado con otro pero no sé tengo incluso uno que viene doble de Mercadona que viene por un lado la punta color crema y otro es para cejas que no me gusta la parte de cejas pero bueno la del ojo sí ese me parece que dura bastante más también en Mercadona mismo ya no solo este que viene doble para cejas uno un lápiz de los lápices que tienen ellos normales cajales hay uno color crema que me parece lo mismo que dura bastante más entonces este es como que al compararlo con otro se me ha ido el amor por él entonces dije venga lo gasto hasta lo que pueda ya no se puede sacar más puntas y eso que hay ahí paso ya está terminado está terminado y este es el lápiz de ojo lo mismo tenía un amor odio con él es el famoso Teddy de Essence y de este nada más y nada menos es que terminé dos este terminé dos porque lo utilizaba muchísimo el Teddy lo utilizaba como base de sombra por fuera por dentro y claro es tan cremoso que cada vez que lo utilizaba venga saca punta venga saca punta entonces al final los terminé tenía uno en casa de mi novio y otros aquí los he terminado los dos es un delineador que es muy cremosillo entonces no aguanta mucho entonces incluso a veces lo llevaba en el bolso y me iba retocando por irlo terminando y el tono es precioso o sea es un tono como marrón bronce muy muy bonito precioso pero tiene que ser en época así que haga un poco de frío veis el tono es muy muy bonito incluso de sombra por sí solo pero había un punto que si hacía mucho calorcete o eso llevaba ya muchas horas con él pues hacía un poco de pliegue se traspasaba de aquí a aquí también entonces hay un amor odio por eso porque el tono es muy bonito pero es que no aguantaba mucho pero bueno lo he terminado y ya está que más esto de aquí por ejemplo no lo terminé pero me vamos me pasasteis la mano así me lo hicisteis saber en el vídeo en el último vídeo que lo utilicé esto es un tinte labial de la marca esquinas lo compré en una web no me acuerdo cuál es de estas tintas labiales que te las pones dejas secar y después te las retiras así ¿no? como una como tipo peel off y ya te deja un tinte es verdad te deja un tinte que dura mucho y el tono este era el tono vino muy bonito pero es que para empezar se me rompió ya el estaba más de la mitad está como por aquí yo lo doy por terminado se me rompió esto me dejó de salir por el agujero y me salía por aquí cada vez tardaba más en secar yo que se le cogí manía a este producto lo terminé hasta lo que pude y adiós muy buena entonces esto también pude con él adiós ah esta base también de hecho esta la utilizaba muchas veces mezclada o antes de la Revlon y esta también la pude terminar relativamente prontito es la BB Cream o Beauty Balm de la marca Vivo que la compré hace un montón de tiempo por un euro en primor ya no está esto ya dejó de de venderse pero me gustaba mucho era como una hidratante con color bastante hidratante era un poquito como pegajosa pero claro ahí sí fui un poco lista porque me cogí una base un poquito seca y otra muy jugosa entonces a veces la mezclaba o me ponía esta como de prebase entonces así sí pero así por sí sola no me daba más ¿vale? duraba muy poco muy pegajosilla y sacaba brillo las cosas como son pero la pude alternar y la terminé ¿vale? que si aprieto 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 y un poquillo más pues sí pero para no encantarme creo que bien ¿no? bien ahí está la única sombra en crema que pude terminar del reto fue esta de aquí de Tigi que la compré en primor por un euro también hace un montón de tiempo y esta sombra vamos si siguiera teniendo la seguiría utilizando pero es que lo que tiene ya está seco de hecho no sé si habéis visto que ha salido en polvo está ya lo poco que le queda al final que es de aquí para abajo está totalmente seco pero bueno lo que la puede utilizar bien es una sombra en crema que aguanta muchísimo sin pliegue ya no se puede conseguir pero bueno era muy bonita por fuera y por dentro el tono también era monísimo y nada pues la he podido utilizar hasta lo que se ha secado pues también pues una cosa menos y este esmalte de uña que también me lo metí en el reto que yo decía imposible que yo me gaste un esmalte de uña pues sí si alguno he gastado a lo largo del carnal y ellos en productos terminados podréis ver que algún esmalte sí que he terminado y este de aquí de Mercadona es que salió en una colección de Navidad que concretamente este era el tono 739 y cada vez que me preguntabais qué esmalte lleva siempre os decía en la caja de info y en la caja de info de muchos vídeos siempre estaba este esmalte está totalmente terminado y es un esmalte dorado precioso tengo otro esmalte dorado de Mercadona de Abond pero no es como este este que era un dorado oro precioso me encantaba por sí solo ponerme otro color y en algún dedo este es que daba otro aspecto a la manicura y simplemente un esmalte dorado este concretamente no se puede conseguir pero sé que en Mercadona tiene uno si no igual 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 muy parecido ¿vale? así que los esmaltes dorados me encantan me lo terminé también ¿eh? sí 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 así que creo que todo esto es lo que me he terminado de lo que me propuse cositas que me han quedado ahí pendientes pues yo digo algunas mascarillas los correctores los tintes de mi 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 no me los pude terminar es que no le di ni un bajón eso me resultó súper difícil porque además es un producto que no suelo utilizar entonces creo que para el siguiente reto que me lo pondré en unos cuantos meses más adelante cuando pare un poco ¿no? porque esto es como que lo estoy utilizando ahí venga venga cuando me relaje un poco y cojo otra vez fuerza para proponerme otro reto de este tipo volveré a hacerlo y seleccionaré mucho mejor los productos cositas que me queda poquillo pero no he terminado por ejemplo las color tattoo esta de aquí pues las que más bajos le pude dar fue a la tono bronce que mirad le quedan todos los bordes todavía pero a ver si me la dejo de nuevo ahí a la mano y la voy la voy terminando y la que es rosa la pink gold esta todavía está un poquito más usada porque la utilizaba de sombra y de colorete y me gusta muchísimo pero lo mismo de tantos días seguido seguido como que me aburrí un poco pero nada esto lo dejo yo ahí un tiempecillo y después me vuelvo a acordar y las vuelvo a sacar el truco para que no se me sequen creo que ya hice hace un montón de tiempo un vídeo en el canal sobre ello lo que hago yo es que cojo ahora mismo no lo tengo a la mano pero bueno el típico pincelito de ojos por detrás el palito del pincel lo muevo lo muevo lo muevo cada ciertos días bueno cada ciertos días a lo mejor una vez almeo así le doy un meneón y como que revive un poco si veis que aún así no es suficiente y está ya un poco plastosillo le podéis poner un poquito de crema hidratante os recomiendo que mejor de contorno de ojos porque como un producto que vamos a utilizar en los ojos y yo en lo que hago de vez en cuando no se me seca y lo voy a seguir haciendo hasta terminarla porque yo esto lo tengo que terminar tengo más tonos pero concretamente estos dos que son mis favoritos los tengo que terminar le voy dando parones porque me canso pero bueno creo que le di un bajón bastante bueno ¿no? me porté bastante bien y otra cosa que le queda súper súper poco pero nada que es que se me olvida hacerme el contorno este dúo de aquí de Catriz que ya os dije que esta parte no era mi ilusión terminarla porque no me gusta esta parte pero esta de aquí sí esto creo que ya no se vende pero esta parte mira le queda nada si me pusiera hacerme el contorno todos los días en una semana lo termino pero es que no me lo hago se me olvida así que nada esto también le queda súper poco vamos a darlo también un poquillo ahí por terminado porque esto ya mismo saldrá en algún producto terminado ojalá así que nada hasta aquí un poquillo el recuento de los productos que sí pude otros que me he quedado ahí un poquillo a medias pero bueno poquito a poco esto es así pero ponernos unos cuantos productos la próxima vez me lo pondré un poquillo más fácil y nada y seguro que volvemos a repetir este reto porque está muy chulo nos damos cuenta la verdad así de todo lo que lo que cuesta terminarse las cosas otra cosa que no me terminé fueron ni el bronceador de Bourjois que lo hice polvo ¿os acordáis? ni el colorete 03 de Milani creo que era el 03 tampoco los machaqué ahí los tengo depotados en polvito me encantan esos productos pero no he podido terminarlo se me han puesto otros con ojos más golosones y caí con los otros pero bueno creo que no es tan mal digamos que no lo he cumplido 100% no he podido con el reto 100% pero vamos a dejarlo en un 50% más o menos la mitad de lo que dije así que bueno estoy bastante contenta ya me propondré otro y os contaré por aquí por supuesto todos estos vídeos están en una lista de reproducción que se llama productos para terminar y ahí dentro está tanto cómo empecé el reto alguna actualización de por medio y algún look también dos o tres hay seguro con los productos estos que me quería terminar ¿vale? así que está todo en una lista de reproducción en el canal espero que haya gustado ya me contaréis si habéis cumplido vuestro reto o estáis metidos de lleno en alguno os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente chao chau